Ya con el señor Pablo Rossi. Hola Pablo querido, ¿cómo estás? ¿Qué dice Johnny? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bien, veo a grandes amigos por ahí. Sí, está Ramiro Marra, Enrique Cebach, una noche de lujo tenemos hoy. Y el gran Oliveto. Sí, y en un ratito voy a estar con un amigo. Ok. Reputación Digital, analiza el debate en redes. Me encanta. ¿Qué pasó con las redes? Me gusta eso. Que las redes tienen mucho más influencia de lo que nosotros creemos, sobre todo con Milay, ¿no? Totalmente, pero los equipos digitales, ¿no? Él se dedica a eso. Sí, claro. Pero te escuché atentamente, está nervioso, está nervioso los muchachos, está nervioso Axel. Hay un kirchnerismo que no termina, me parece, de aceptar, pero lo que le está pasando. Sí. Pero lo más, me pareció hasta risible, es lo que hicieron en Chaco. No aceptaban que ganó Esdero. Sí. Che, ganó Esdero. Ganó Esdero, sí, es gobernador electo. Yo lo vi a el periodista Roberto Navarro, la teoría que en realidad no había perdido Capitanich. ¿Cómo que no? ¿Te lo puedo mostrar? Sí, por supuesto. Mostrame a Navarro. A ver, no perdió Capitanich. A ver, la información que tenemos es que Capitanich no perdió las elecciones. Así es, hubo un error que parece casi tragicómico en el recuento de votos en Chaco. Es decir, no en el recuento, sino en la forma en la que se leyeron los votos el domingo a la noche. No hay discusión sobre esto, porque no se está diciendo que se contaron mal los votos, no hay denuncia de fraude, nada. Hicieron mal la cuenta. Así es. Cuando vos haces la cuenta, si contás los votos en blanco, ponele que es 5%, trabajá sobre un 95% o trabajá sobre un 100%. Eso genera una diferencia que hace que el... ¿Cedero se llama? ¿Cedero? Esdero. Esdero. Pero en realidad no llegó al 45%. Así es. Debería haber segunda vuelta. Eso es lo que establece la ley. Eso es lo que establece la justicia. Está habiendo dudas sobre si Capitanich quiere presentarse. Pero lo cierto es que lo que dicta la ley es que con los resultados de la elección que hubo el domingo a la noche, en Chaco debería haber segunda vuelta. Bueno, vamos a... Listo, muchachos. Se les acabó la opereta en 48, 24, 48 horas. Mostrame la placa. Hoy terminó el escrutinio definitivo, señor Navarro. ¿Y entonces? Leandro Esdero ganó por el 46,20% contra Capitanich 41,75%. Pero ganó Scioli, ¿no? Bueno, se mandaron una... Ganó Scioli. Y Navarro ya no está en 6,5. Y Aníbal Fernández es el futuro gobernador de la provincia. Bueno, no solamente eso, me decían desde el Chaco, sino que Capitanich se tomó licencia. ¿En serio? Sí, Capitanich se tomó licencia. ¿Qué pérdida para los chaqueños? Ahora, este nerviosismo, me parece que lo de Kicillof tendrá que ver con qué duda de los propios. Yo creo que vio algún número, fuera de broma, que tal vez lo... No sé si lo asusta o algo, un crecimiento de mi ley fuerte en la provincia de Buenos Aires. Creo que eso es lo que vio Axel Kicillof y lo tiene un poquito nervioso en búsqueda de ese voto. Fíjate que hoy le entró directamente a mi ley. ¿Podemos poner lo de Axel primero? ¿Podemos poner lo de Axel primero? Porque esta es la madre de las batallas y es donde se quiere refugiar. Hoy me decían que tú tienes grandes problemas Kicillof, además con la cámpora. Tienes grandes problemas Kicillof con Máximo. Es que ese comentario que hizo el otro día, que lo charlamos, no me acuerdo, con vos, de hay que tocar una canción nueva, hay que cantar algo nuevo, el otro tiene tufillo. Cayó muy mal en la cámpora. Nos jubilaste antes de tiempo, Axel, le dijeron. Por eso también está nervioso. Mirá. ¿Saben qué? No me llama la atención. Porque ese candidato que dice que no es de la casta, laburaba para Máxima FJP, laburó después para Aeropuertos Argentina 2000. ¿Cómo no va a querer privatizar? Si es hijo de las privatizaciones, si vivió de las privatizadas, más casta no se consigue. Choreo, curro es eso. Haberse llevado las jubilaciones de los trabajadores argentinos. Eso es choreo, eso es curro, mi ley. Eso es afanarse la plata del que labura. Eso es afanarse la plata. Y vos viviste de eso. Y vos cobraste de eso. Qué desmemoria, ¿no? Bueno, ya mostraste esa foto de Parrilli. La de Parrilli. Bucalas, espectacular. Mimetizándose con los jubilados, jugando para convencerlos de que las AFJP iban a estar mejor. En Máxima, en esas. Claro, exactamente. Siembra, te acordás, todo eso. Ahora, exactamente. Ahora, lo que me pareció fantástico, realmente fantástico, ahí tenemos un clip sobre los cruces de campaña, ¿no? En este momento, es porque ahí se está jugando verdaderamente entender este tiempo o no entenderlo. Massa me parece que, obviamente, aliado con los sindicatos, cree que el trabajador hoy quiere conseguir todo aquello que le promete supuestamente Kicillof y se los quitó, porque en realidad cada vez hay menos empleos privados. Viste que los sindicatos juegan algunos con Massa y otros con Milley, ¿no? Se están dividiendo. Pero, ¿qué ponemos primero? Lo del trabajador de Rappi, me pareció... Ah, es terrible. Me pareció... Porque, a ver, démosle contexto. Ahí lo que quería Massa es sindicalizar Rappi, regular Rappi o pedido ya. Lo mismo que había alguien dicho lo de Uber, creo que era el Lustó. A ver, hagamos esto. Los que están del otro lado, ¿ustedes qué piensan? ¿Tienen hijos? Sí. Como digo, en edad de trabajar, trabajando ya. Miren a Massa y miren lo que le contestan los trabajadores que quiere regular Massa. Tiempo de defender la libertad de cada uno de ustedes. Pero la libertad no es que los manden a trabajar de esclavos sin derechos. La libertad no es que los tiren a manejar la bicicleta en un Rappi. Es que tengan un trabajo con derecho a la jubilación, con derecho a las vacaciones pagas, con derecho a la indemnización por despido. Es tiempo de rebelarse contra aquellos que los quieren transformar simplemente en un número en la economía y decirle que ustedes son los protagonistas de la Argentina que viene. Antes de que pongas la reacción de Rappi, te doy dos, tres datos. Primero, hay 25.000 jóvenes, me decían, que trabajan de Rappi o pedido ya en la provincia de Buenos Aires. 25.000, es un número alto. El 30% de las ventas de restaurantes, gastronómicos, depende de estas aplicaciones. 30%. Los equipos de campaña de masa, que se yo, detectaron que el 80%, 8 de cada 10 personas que laburan en Rappi en la provincia, votan a mi ley. Entonces, están tratando de convencerlos de que se sindicalicen. Muchachos, sindicalícense. Al revés. Lo del trabajador de Rappi es contundente. Mirá. Hola, soy Jonathan, trabajo para pedido ya, de La Plata. Bueno, voy a nombrar tres razones por las cuales no queremos ser sindicalizados. Primera razón, sabemos que los sindicatos roban a no más poder. Trabajan con el sudor de nuestra frente y la verdad que a eso a una persona trabajadora no le gusta. Segunda razón, los regularizaron en España. Pasaron a cobrar mil euros, menos también cuando antes cobraban o ganaban tres mil, dos mil quinientos euros. Tercera razón, me conecto, me desconecto cuando quiero, quiero meterle un año al laburo, lo hago, quiero descansar un año de trabajo, lo hago también. Es una forma de trabajo ya futura que no me gustaría volver al pasado. Es una forma de trabajo ya futura. Además, da el ejemplo de España, donde justamente lo que ha hecho Pedro Sánchez y lo que hace el socialismo, más allá de los laberintos políticos que tiene España, hay un gran rechazo al kirchnerismo exportado a España. Exactamente, el sanchismo. Es una forma de trabajo hiperregulatorio del Estado presente que... Pero es no entender las economías de plataforma. Hoy te están pidiendo los trabajadores de Rappi, he pedido ya de Airbnb, etcétera, que no se meta más el Estado. Cada vez que se mete el Estado la caga. Perdón, pero eso es lo que te están diciendo. Exactamente, exactamente. Bueno, me da la sensación, Johnny, y esto es más profundo, lo vamos a hablar, está Guillo Oliveto, que es un capo total. Me da la sensación que la política, a veces a nosotros también, tenemos que calibrar el tiempo que estamos viviendo. Sí, señor. La política está como con viejos manuales, tratando, digamos, las dos coaliciones fundamentales, ¿no? Vamos a ver, creo que el que mejor está interpretando este tiempo es el sector de mi ley. ¿Te guste o no? Digo, va más allá de lo que nos gusta nosotros. Va más allá, va más allá. Pero acá está Enrique Cebuach, el equipo económico de Patricia Bullrich, porque a este votante hay que hablarle, porque ya no habla el código de los discursos económicos de hace 10, 15 o 20 años. Hay dos tipos de votantes que para mí hay que hablarle. Uno es este tipo de votante, que hoy está mayoritariamente, creo, en la libertad de avanza, es un trabajador informal, es un trabajador que no quiere más Estado, trabajador que gana 150, 200, 250 lucas, que no le interesa lo de ganancias, lo de ganancias lo ve pasar lejísimos, los bonos también, porque no lo cobran el bono. Y después, las 11 millones de personas que no fueron a votar, y ahí tenés de todo, tenés clase media, tenés clase baja que está enojadísima, ahí tenés que ir todos a buscar. Totalmente. No está definido. No, no, no está definido. Vamos a repasar en un ratito, le voy a preguntar a Marra sobre los miedos al autoritarismo de mi ley. Hay algo paradójico, un espacio que clama por la libertad, que alguien, a mí, le voy a preguntar por lo de Ornequian. Sí, que Ornequian le pidió que no sea dictador. A ver, a mí algo de lo de Ornequian también me hace un poco de ruido, porque no reparamos en algo. A ver. Tenés, me podés buscar el título textual, porque no hay grabación de eso, pero lo dijo. No, no hay audio de eso. Pero lo dijo. Sí, sí, estaba Sophie Diamante, que me lo confirmó, estaba al lado. Si no se modera, acá está, si no se modera, no estamos para aguantar otro. Otro dictador. ¿Quién fue el anterior? Cristina. O Néstor. O los dos. Lo que pasa es que Ornequian estuvo ahí, ¿no? Ah, claro. Hola. Porque, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Porque al parecer con uno lo aguantaron. Estuvo con todo, estuvo con Menem, estuvo con... Y el círculo rojo le fue bastante bien a algunos. ¿Con Néstor y Cristina? Bueno, Néstor y Cristina le dicen eso, ¿no? Sí, claro. Con nosotros... Hay unos cuantos del círculo rojo que ahora son antiquineristas y eran... Alguien me decía lo siguiente. Sí. ¿No están dispuestos a aguantar otro dictador o no están dispuestos a aguantar un dictador que le saque las prebendas de los negocios del Estado? Yo creo que es muy vivo. Es una cuestión. Es una cuestión. ¿De dictadores o de negocios? No, no, me quedó la duda, me quedó la duda. Yo creo, te digo esto solo, es muy vivo, Ornequian. Es el más vivo de todos, por algo llegó donde llegó y me parece que eso hay que reconocerlo. Ahora, tiene muy buena relación con Massa, muy buena relación con el kirchnerismo, siempre la tuvo. Fue el padre de la criatura, si querés, con Milay, por más que, no sé, a Marra no le va a gustar, pero esto es así, fue el empleador. Me va a contar, me prometió que me va a contar la génesis de cómo fue, que Milay dice, no quería que me metiera en política. Bueno, y después... Por lo tanto, dicen que es mi padrino, dicen que es mi padrino, pero no quiso saber nada con que me metiera. Conjuntos por el cambio también tiene buena relación. Si no, no le hubiera, el centro que le tiró a Patricia Burrich es enorme, con lo cual, lo que hace es inteligente, pone un huevo en cada canal. Y alguien me recordaba cómo lo bendijo a Guado de Pedro. ¿Te acordás cuando Guado vivió sus dos minutos de candidato de...? ¿Te acordás de Guado? Me había olvidado. Dos minutos de candidato. Pobre Guado, pobre Guado. Bueno, Johnny, te voy a liberar. Buenas placer. Pero antes... Sí. Porque te lo hemos preparado especial. Para mí, me emociona. Todos contra todos, cruce de candidato, ya vamos a hablar con Guilla acá, vamos a estar hablando con Enrique Cebach, vamos a fondo con Ramiro Marra, pero mira. A ver. Trabajas en el ring, hoy se vuelven a enfrentar. Trabajaste en negro y estás evadiendo. ¿Cómo? Yo soy argentino, trabajaste en negro. Todo este partido. Para ver si yo titular de la AFI no tenés ninguna información. No se cree, eso es una mosquita muerta. Así no se puede. Epa, epa, epa. Querido Javier, ¿alguien te dijo o vio la palabra donarización en un título de una nota? Y te zambulliste. Me invitas a comer fideos con tuco, vos no tenés ni fideos ni tuco. Yo hago puchero y yo soy puchero. Yo hago ravioles y yo soy ravioles. La decisión de donarizar está. Ahí está. Y los elementos para hacerla están. Ahí está. Digamos que el señor, el coñán, no encuentre el tuco o no encuentre los fideos o no encuentre, digamos, el plato para hacerlo es un problema ignorante. Te agarraste y yo así, tuc, tuc, tuc. No ingrupas a la gente, no se puede dolarizar. Este desempleo que decía recién Rodríguez, es un desempleo autocontruido a partir de que lo tapan con planes sociales. Ustedes nos dejaron la deuda con el Fondo Monetario, no me digas que quieren solucionar el problema del país. Pero escuchame, que vos sos la dama de compañía del kirchnerismo en el Congreso. ¿Por qué no decís la verdad? Por favor, estamos montones. Pero por favor, pero por favor. ¿Cuál es Patricia Bullrich? ¿La de Montoneros? ¿La que estaba con Menem? ¿La que estaba con Carrío? ¿La que trataba Macri de delincuente? ¿Cuál es Patricia Bullrich? En el caso suyo, usted estuvo en la UCD, en el Menemismo, en el Norlín, en el Kine. ¿Y qué se asocia con Macri? Está equivocado. Está equivocado. Entonces, ¿quién es Sergio Massa? Massa está haciendo absolutamente todo para tirar el país a una hiperinflación. Yo tengo que integrar un equipo que tiene que poner en la mira. Buscar, 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 alinear, 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 tac. ¿Cómo? 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 Tac. Hasta que la liquide a la inflación. Ay, ay, ay. Es espectacular. El que hace el clip es un genio. Sí, sí. Es un genio. Viste, viste. Es un genio. Es maravilloso. Buscar, buscar, a, tac. Le mandamos a Esteban, ¿no? Esteban. Esteban, no, pero. Esteban Furchi es un capo total. Muy bueno, muy bueno. Bueno, a ver. ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? ¿Quién ganó el debate? Dale, decílo vos primero. No, decílo vos primero. No, para mí Villarreal. ¿Cree que le preguntemos a alguien que analizó? Sí, sí, dale, dale. Avísenme cuando está José Norte. Para mí Villarreal. Para mí Villarreal por una cuestión de... Primero era como que quedó sola y le entraban todos a ella. Y creo que se la bancó. ¿Después que eso cambie el voto, determina el voto? No, no, no. Son cosas distintas, ¿eh? Te estoy hablando de lo que pasó anoche puntualmente en TN. Me parece que si hay un ganador o una ganadora fue Villarreal. ¿Me podés mostrar las conclusiones de Reputación Digital? Lo tenemos... Dale, ahí está. Petri y Villarreal fueron quienes más acapararon las menciones en Twitter. Se detecta gran nivel de militancia digital, tanto usuarios orgánicos como trolls. ¿Trolls? Sí, viste que... En serio no había más trolls. No, sí, claro. Sigue habiendo trolls. En y medio me dijo que no. En torno a esta figura, Villarreal, en términos generales, fue considerada como la candidata que mejores intervenciones realizó en el debate y que más claramente contestó a sus adversarios. Además de las críticas hacia la situación económica del país y su asociación con el kirchnerismo, Rossi se le cuestiona cierto desparpajo en su presentación. No, no, vos lo mataste. Un desastre. Pará, vos... Rossi fue un desastre. Sí, pará, tenés lo de Rossi. Desastre. Tenés lo de Rossi de mí, que no tiene... Por favor. No pegó una, se confundía, dudaba. Dudó, dijo la Junta Militar, estaba Gil La Vedra, dijo la Junta... Pifió el año de la dictadura, estaba nervioso, no practicó. A ver si es cierto lo que dice Reputación Digital, a ver, Rossi. Junto con Sergio Massa, te vamos a explicar el crecimiento, un camino de crecimiento económico. ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? El inconsciente le jugó en contra, te vamos a explicar el crecimiento. Mala noche. Pero tenés la otra, tenés cuando dice lo de Gil La Vedra y la Junta Militar... Porque, perdón, el antítesis... Ahí se puso nervioso, te puede pasar. Es el tribunal, para los jóvenes, ¿no? Es raro, porque Rossi debe tener 80.000 debates, ¿no? Digo, está hace 40 años, pero no metió. Estaba nervioso, o no se preparó o estaba nervioso. Mirá. Me voy a perder algunos segundos, pero quiero hacer un reconocimiento. Están presentes acá Carlos Arlanian y Ricardo Gil La Vedra, que han sido miembros de la Junta Militar, Junta Militar que juzgó a los comandantes de la dictadura genocida del 76 hasta el 83. Del 76 hasta el 83. Un aplauso para ellos, creo que está perfectamente permitido. No es mal que pidió un aplauso para ellos y no para mí, ¿no? Digo, para mí mismo. Y se le iba el tiempo, ¿no? No, Gil La Vedra no sabía si había estado en el tribunal que lo juzgó o había estado en la Junta Militar, se le hizo un lío bárbaro a Gil La Vedra. El militar Gil La Vedra. Bueno, y ya con esto, ponémelo antes de despedirlo a Johnny, a José Norte, que es el director de Reputación Digital. Hola, José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Acá está Johnny. Hola, José, un abrazo. Bueno, José, antes de despedirlo a Johnny, me quedo conversando con vos y acá con los muchachos. Primero, ¿qué miden ustedes? Ustedes miden tráfico de redes, ¿verdad? Básicamente lo que hacemos es extraer lo que la gente dice públicamente en las redes sociales, lo procesamos y luego generamos estos informes que estabas comentando recién, ¿no? Bueno, y esas... Pero es público, ¿no? Todo lo que la gente dice libremente y, evidentemente, la militancia y los trolls también. Claro, ¿y cómo hacen para darse cuenta qué es lo orgánico y qué son los trolls? Bueno, hay distintas formas de hacerlo. De hecho, te lo da un poco también el ojo clínico, ¿no? Pero principalmente los trolls tienen un... Te podría decir como una bajada de línea muy clara de lo que tienen que decir. Claro. Y lo repite el cansancio de una forma bastante parecida que cuando vos lo empezás a levantar. Claro, una cosa es cuando vos tenés un comentario al azar, pero cuando empezás a ver comentarios de distintos usuarios que se repiten y que van repitiendo, van repitiendo, van repitiendo, entonces tenés un nivel de análisis bastante más global de quiénes son los trolls que se está intentando instalar dentro de la... ¿Y cómo llegás a la conclusión, José, de que habría ganado el debate Victoria Villarruel? Nosotros llegamos a esa conclusión en función de todo lo que levantamos y todos los comentarios que vimos. Digamos, hubo una pelea muy fuerte a nivel de militancia y también una pelea muy fuerte a nivel de trolls. Principalmente, diría que entre los libertarios y Juntos por el Cambio. Me sorprendió que no hubiese tanto apoyo militante a, digamos, a Rossi. Eso, la verdad que me sorprendió porque nosotros también, cuando lo analizamos, veíamos que no había tanto apoyo. Pero entre los dos principales contendientes a nivel digital, estamos hablando, Villarruel ganó importantemente porque lo que nosotros hemos visto es que hay una militancia digital, pero también hay mucha gente que no está dentro de lo que sería el denominado troll, que también está opinando muy fuertemente y muy alineado con lo que está diciendo, en este caso, la candidata Villarruel. Johnny, te voy a... te libero. Ah, bueno, bueno, bueno. De dos, digo. No, no quiero, no quiero, no quiero. Me quiero quedar... Esperá, mostrame la placa de intervenciones en Twitter. Que acá se ve, me parece... Bueno, acá está. ¿Esto qué es? Esto refleja lo que estabas diciendo recién, que acá las dos grandes fuerzas digitalmente... Fue más mencionado Petri, pero... Y entonces, ¿cómo se llega a la conclusión de que ganó Villarruel? Sería la pregunta, ¿no? Sí, exactamente, José. ¿Cómo llegó a la conclusión de que ganó Victoria? Victoria. Básicamente porque lo de Petri está en cantidad de menciones que se hizo sobre el candidato, pero no refleja los comentarios que se denominan orgánicos. Ah, ok. Perfecto. Son los... ¿Qué hace la gente, como dice una colega, en la cama, en el sillón, con su teléfono, viendo el debate, y que no le pagan por hacer el comentario, sino que lo hace desde una forma de un motus propio, de decir, bueno, está a favor, está en contra de lo que está pasando. Bueno, evidentemente hay una lucha muy palmo a palmo, si se quiere, entre Villarruel y Petri, pero desde el punto de vista nuestro, cualitativo, sobre todo, ganó Villarruel. Muy interesante. Porque tiene más empatía, hay muchas cosas ahí como para definir, ¿no? Pero principalmente ella generó mucha más empatía en la gente que el resto de los candidatos. Supongo, no sé si tenés los momentos, pero el momento donde Rossi la ataca con el tema de que es astís, que de la dictadura, de que es procesista, de que se junta con Videla, no sé, con Canosa teníamos visiones distintas, pero para mí ese fue el momento de que mayor empatía pudo haber hecho con la gente. No sé si eso lo... Lo tienen todo medido. Por eso. Porque además tienen las emociones positivas y negativas. Está el gráfico, puesto, hay un pico, justamente apenas empezó el debate que fue el primer encontronazo, si se quiere. Entre Rossi, sí, está medido y ahí está... Podés mostrar, es el que hace dos piquitos, el que tiene dos piquitos, es ese, ¿no? Que fue eso, lo de astís, lo que yo digo astís. Sí, ahí lo están buscando los chicos, porque el trabajo es... Claro, porque se puede ver en el minuto a minuto, es muy fácil. Claro. Ah, mirá, mirá. Mirá. Ah, mirá qué interesante. Ese primer pico, ¿qué sería, José? Ese primer pico que vos ves ahí fue cuando empezó el debate, que la gente se enganchó y que hubo la discusión fuerte, ¿no? Donde hay un encontronazo entre Villaruel y Rossi intenso de casi ocho minutos, te diría. Fue el pico más fuerte en redes donde la gente se enganchó, que fue cuando empezó, digamos, el debate, que habrá sido, qué sé yo, 15 minutos, más o menos, 10 minutos, hubo una tanda importante de publicidad. Y después la gente fue, se aburre, cuando empiezan a hablar de otros temas, diría que aunque son importantes desde el punto de vista de lo que denominamos el círculo rojo, el resto de la gente cambia de canal, se pone a ver otra cosa y después, evidentemente, al final hubo otro pico porque volvió a ver el tema de la discusión y el debate, ¿no? Que la gente... Los choques, los choques. Sí, claro. Los choques. Es que sí, la gente se queda con los choques. O sea, no es el primer debate que yo participo, no solamente en Argentina y en otros países del mundo, te puedo asegurar que lo que le queda a la gente al final es eso, ¿no? Bueno, es muy importante lo que decís, porque yo tengo... Me da la sensación que este, y un saludo a la gente de TN, como dijiste vos, felicitaciones. Me da la sensación que el debate presidencial es tan estructurado y encorsetado... Espero que no sea como el del 2019, que fue un embole. A mí, bueno... Perdón, no se van a enojar. A mí un candidato me dijo, está hecho para que no gane nadie. El formal de los candidatos a presidente. No, porque le ponen la regla de la regla y tiene que hablar 32 segundos. Eso es un embole. Me dijo un candidato, nos llevó tres horas leer el reglamento, entender el reglamento. Los debates en el mundo, ¿sirven? ¿Qué está pasando con la opinión pública en el mundo y los debates? Generalmente los debates se quedan siempre con, digamos, sobre todo cuando lo sacás del corset, son muy interesantes, porque justamente el debate es el cambio de opinión, y a veces con alguna cierta agresividad. Cuando se rompe el caucheo. Cuando se rompe el caucheo. Totalmente. Y sobre todo la gente que es, ¿cómo te podría decir? Más despierta, más lúcida, que tiene un chiste, que tiene un cuento, que te cuenta algo, que te emociona, que te transforma de alguna manera, es lo que queda en el debate. Porque después, digamos, ¿qué pasó? Petri, muy encorsetado, muy ahí firme, digamos, no muy bien. Muy estructurado. Estructurado. Entonces esa estructura de alguna manera te genera que, claro, la gente no quiere eso, la gente quiere escuchar qué está pasando. Perdón. Hay que hablar normal. Perdón, perdón. Hay que hablar normal. Patricia Horacio. Bueno, ahí está. Pero la Patricia de estos días, mucho mejor. Sí, sí, no, digo, en la interna. Ah, en la interna. ¿Quién era el estructurado y quién era la de su... Ni hablar. Pero digo, Patricia ahora, cuando va a Mereciano Sena, al barrio, le dice, ¿qué te pasa? Sí, yo, no sé qué. Patricia, la original, la que conocemos, ¿no? El cocheo. José, te voy a liberar, te lo presento. Bueno. Me comprende la General de la Ley. ¿Por qué? Éramos compañeros de la primaria. No me digas. Sí. A algunos les fue muy bien, como a José. Claro, ¿y qué te pasó? Y otros estamos acá. No, no quiero decirte, Pablo ha sido siempre una muy buena persona. Además fue abanderado. No, Pablo Rossi, digo yo. Abanderado. Pablo Rossi fue el abanderado. Abanderado.